Sin saber que existía Te deseaba Antes de conocerte te adiviné Llegaste en el momento en que te esperaba No hubo sorpresa alguna cuando te hallé Sin saber que existía Te deseaba Antes de conocerte te adiviné Llegaste en el momento en que te esperaba No hubo sorpresa alguna cuando te hallé El día en que cruzaste por mi camino Tuve el presentimiento de algo fatal Esos ojos me dije Son mi despido Y esos brazos morenos son mi local El día en que cruzaste por mi camino Tuve el presentimiento de algo fatal Esos ojos me dije Son mi destino Y esos brazos morenos son mi local Y esos brazos 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 son mi local En el día quiero morir Porque de ella aprendí que la vida es materia Soy aire, soy agua y metal Aprendí a reír con la risa del río Que nunca se cansa de andar Y esos brazos son mi local Y ellos son mi. Y quién tienes Son mi, anyone En el día en que cruzaste por mi camino Sin mi amor Desde anochecer, amo las hinchadas venas de su hermoso cuerpo de morena piel. En esta tierra nací, en ella quiero morir, porque en ella aprendí a sembrar el cansancio, dejando entre surcos mi sal. Aprendí a dormir bajo un techo de estrella, oyendo al monte cantar. En esta tierra nací, en ella quiero morir, y que rompe el silencio mi valla sin tiempo. A nuestra tierra, a nuestra tierra, a nuestra tierra en que nací. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo, podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, sea lo que soñamos. ¡Brodis, de Brodis! ¡Vamos! ¡Vamos! pero el chiste es de que uno y más rápido... ¡Si! ¡Ágas con amobis! ¡Ágas con amobis! ¡Órale, Lupita! ¡Órale! ¡Órale! ¡Le dio mucho asiento! ¡Salte aquí! ¡Guau! Delgadito, ¿en esto? No es al lado contrario, sino que se agarran los tibanes y se hace cartel. ¡Ándale! ¡Hola! ¡Hola, familia! ¡Hola! ¡La familia Chuli! ¡Hola! ¡Yuhuu! ¡Ahora, dale! ¡Oh, clasote! ¡Mi tía Marina! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Hola, felicidades Sí, ahí saludé a Martín y me dio ya todo ¿Y con quién fue ella? Una muchachita Y la nube se fue tú Y la nube se fue tú Y la nube se fue tú Y a un río Corre el correo de los años Por un pantalón es largo Me llego raro de ser fiar El árbol quedó, el tiempo pasó, y hoy vamos a tus sombras, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. ¿Qué creen que el trinco le duele la muela? Tienen ustedes un trinco y suela, un misionero en la fiebre amarilla, y un tumor muy grande en la rabadilla, tiene pulmonía y sufren los desmayos, y le cuentan cuando le den los callos, y dicen que es probable que hasta cólicos me den, pero aparte de eso dicen que estoy bien, muy bien. ¡Bravo! 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 Felicidades y bienvenidos al gremio. 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 0, 17, 35, 35, 6, 11, 7, 7. ¡Mira! ¡Ay, corte! Te inflama, es diferente cada lección. Y a Marina, quiero, en nombre de ustedes y todos sus hermanos, recibo el agradecimiento de toda mi familia y mío por el gran cariño que hemos recibido durante todos estos años. Gracias por demostrarnos que mi vida es fuerza, amor y generosidad. Ahora sí, agosto 12 del 2006, ahí está la fecha. ¿Qué es el financiero de la familia? Este, este, nomás hacía hablar a mi mamá también. Vientos huracanados, mira nomás. Eso es el toque. ¿Es igual en calmeroso? ¿Ya? ¿Niño? ¿Ya? No. Venga, nos calamares. Primero pones, te amo. De bautismo, de bautismo. Es el único que fue a su boda. Es el único que fue a mi boda. Gracias, tan reales. De bautismo. No te metas, metiche. La tía Marina. Estoy muy agradecido por haberme tenido paciencia en los pagos de su renta. Que salgan todas las viejas olorosas. La única guapa aquí es la tía Marina. ¿Qué pasó, Lupe? Escupe, Lupe. Ah, Lupe. San Lucas, Tadeo. Mira, ya llegó Santa Claus. El súper está aquí. Le da la huella a tu casa. ¡Qué preciosa! ¡El uno, el uno! El que no lo está en el mundial. No, no me llaman. Bien guerrerito, bien guerrerito, mi güera. Pero a mí no me gusta. Hola. Hola. ¿Qué haces? ¡Uhú! ¡Es película! ¡Hola! ¡Muóbet, muóbet! ¡Ollita! ¡Oye! ¡Eso! Bueno, únicamente para agradecerles a todas las personas que quiero. Nunca me imaginé que en una fecha importante para mí, porque son apenas los primeros setenta, llevarme esta gran sorpresa y festejarla con todos. ¡Y sacaste las arrugas, maldito! ¡Estoy el rey, pero sigo siendo el rey! ¡Viva el Rey!